www.achiras.net.es, el portal de Girón. En el informe con respecto a la recaudación del IVA, si bien es cierto, la pretensión es de que se nos devuelva, se nos otorgue, los 553.774,97, sin embargo, son únicamente 49.752,97, lo que se encuentra acreditado. Pretendemos hacer una reforma por suplemento de crédito con dineros que no existen. Las obras que se proponen con el suplemento de crédito, excelente, bastante bien, completamente de acuerdo con el objeto que se tiene con este dinero que posiblemente llegue. De tal manera que yo sugiero, señor alcalde, que trabajemos de manera planificada y de acuerdo a lo que ya se tiene. Unos meses atrás se aprobó ya un suplemento de crédito, bueno, en los últimos meses hemos aprobado algunos. En mayo aprobamos un suplemento de crédito para pagar los arreglos en la cancha de Pambadel. Y eso se pagó dos, tres meses después, si es que ya se pagó, quién sabe, ni se pagó. También quedó dinero para arreglos en el mercado, arreglos que todavía no han sido terminados, porque yo entiendo que ese rubro todavía no teníamos en nuestras arcas. Seamos más sinceros con lo que tenemos y de acuerdo a eso vayamos ejecutando las obras que usted está proponiendo. Estaba sacando cuentas apenas, si es que nos dan los 284.852, que ya está, dice, en resolución y en lista, y más los 49.000, tendríamos apenas del 55% nada más del presupuesto ya que está por venir. Entonces eso, yo creo que en ese sentido, sí, señor alcalde, estoy de acuerdo, pasa a la comisión de presupuesto, pues ahí analizaremos. Por resto, digamos, de la presentación de estas obras, pues muy de acuerdo que se hagan estas obras, que se adquiera la maquinaria también, que es muy necesario, pero que lo hagamos, hagámosle, digamos, esto, analizándole muy bien. No podríamos hacer nada, o sea, digamos, es una proyección que aspiramos a recaudar mensualmente, constantemente y todo lo demás, pues no es cierto. Entonces, esta recuperación del IVA justamente es lo mismo casi. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ya justificando, la técnica nos ha explicado que ya están, hasta el 22 de noviembre, el cronograma, se entregarán todas las carpetas, es decir, todos los 553 mil dólares. Evidentemente que esas van a ser entregadas y de inmediato van a ser entregadas las notificaciones que están saliendo cada 15 días, están saliendo cuatro notificaciones, cada 15 días. Entonces, lo que estamos haciendo es mejor ya proyectándolos para no estar de suplemento en suplemento, alguien decía de los señores concejales, sino simplemente es un instrumento de gestión, pero obviamente los recursos vamos a ir utilizando de acuerdo a cómo lleguen. Como digo, logramos una persona que pudo hacer lo que nos hizo en tres, cuatro años, se hizo en meses, ¿no? De lo cual se ha logrado ya 280 mil dólares en crédito, es decir, ya se tiene eso. El resto, yo quisiera, pasará un mes o un mes y medio, se tendrá el resto. Igual, yo tengo la potestad para continuar esta actividad administrativa, ustedes tienen la potestad legislativa y fiscalizadora, yo tengo la potestad también para hacerlo esto. Sin embargo, yo creo que siempre he sido un amante del diálogo, un amante de las buenas relaciones respetuosas que siempre lo ha generado, por eso voy a, más bien, a invitarles, no sé si ponemos la fecha, qué día, qué hora, de la misma manera, si hay algunas inquietudes al respecto, pues encantado, porque mientras más caros estemos, evitamos cualquier situación. Como ustedes lo han pedido, no sé si ponemos la fecha. Listo, entonces. Jueves. Jueves a las 9. 9 de la mañana. Ok.